Seguramente habéis visto todos esa serie de películas, las crónicas de Narnia, yo soy un forojo de ella. Cada dos por tres, mis hijos lo saben, que nos encanta verlas en casa. Hay una de las tres películas, la tercera, La travesía del viajero del alba, que es especialmente intrigante. Podríamos decir incluso que oscura en algunos aspectos, porque con esa serie de novelas, C.S. Lewis quiere representar lo que es la vida cristiana, y concretamente con esa, la travesía del viajero del alba, está representando lo que es la lucha del cristiano con el pecado, con la tentación. Los que recordéis la película, y los que no, espero que tengáis ganas de verla, recordaréis que en ese viaje cada personaje enfrenta sus propias luchas, sus propios temores, sus propias tentaciones con los ídolos que hay en su corazón. Yustas, aquel joven que vive frustrado todo el camino y quejoso, sucumbe en un momento de la historia ante las riquezas y aquellas riquezas que pertenecen al dragón, y él mismo acaba convertido en un dragón. Lucy tiene celos de la hermosura de su hermana mayor, Susan, y quiere pronunciar ese encantamiento de ese libro prohibido para parecerse a su hermana, porque tiene envidia de ella. Edmund tiene luchas de poder continuamente con Caspian, y discuten continuamente al respecto, porque ama la posición, ama el prestigio, ama la alabanza de los hombres. Toda la historia, toda esa película, toda esa novela que escribió T.C. Lewis, está representando esa tensión, esa lucha del cristiano con esa oscuridad del pecado que hay en nuestros corazones. Y lo hace de forma magistral. Hay un momento enternecedor en la película, mi preferido, en el que Lucy está delante de un espejo, y no resiste más la tentación, y abre ese libro de los encantamientos, y piensa en la belleza de su hermana, de la cual tiene celos. Abre ese libro prohibido y pronuncia esas palabras de ese encantamiento. Y en ese momento, ese espejo que tiene delante le permite ver esa otra realidad, la que desea, y queda asustada, espantada, de lo que ve. Y en ese momento de sobresalto, cuando se acaba esa visión, aparece junto a ella el león, Aslan. Ella se sorprende, y Aslan solamente pronuncia estas palabras, en las cuales vemos tanto juicio como gracia. Lucy, ¿qué has hecho, pequeña? Y ella asustada dice, no sé, pero ha sido horrible. Y de nuevo Aslan repite, pero tú lo elegiste, Lucy. Ese Luis ilustra de forma increíble la tensión que vive el cristiano con el pecado. Sabemos que no hemos de pecar, no queremos pecar, pero queremos pecar. Y en esa tensión interior, cuando el cristiano peca, qué tristeza, qué abatimiento, qué supor, qué tinieblas tan grandes vienen de nuestro corazón. Pero en ese momento también aparece Aslan a nuestro lado, nuestro abogado, nuestro consejero, nuestro consolador. Y escuchamos sus palabras dulces, cálidas, de reprensión, pero también de consuelo en medio de nuestras tinieblas. Creo que ese momento precioso en esa película ilustra de forma magistral lo que estamos a punto de estudiar en esta mañana. Primera carta de Juan, capítulo 2, versículos 1 y 2. Os confieso que mi intención era tomar una porción más larga, 5 o 6 versículos en el día de hoy, pero no he podido porque me he adentrado tanto en esos dos versículos y había tanto que decir solamente en esos dos primeros versículos que nos vamos a quedar en los versículos de 1 y 2. Tranquilo, que no acabaré como Lloyd-Jones predicando un día de una sola palabra o de una sola frase. No llegaremos a esos extremos. Tampoco soy Lloyd-Jones. Pero en esos dos versículos hay tanto encerrado y nos habla de una forma tan tremenda de cuál es nuestra naturaleza, cuál es nuestra relación con el pecado y sobre todo, ¿qué pasa cuando yo, que soy cristiano y ando en luz, peco? ¿Qué pasa conmigo? Dice la primera carta de Juan, capítulo 2, versículos 1 y 2. Hijitos míos, estas cosas os escribo para que no peguéis y si alguno hubiere pecado, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el Justo. y Él es la propiciación por nuestros pecados y no solamente por los nuestros sino también por los de todo el mundo. En el capítulo 1 que ya acabamos en los sermones anteriores, el apóstol Juan nos está describiendo en primer lugar la naturaleza de Dios. Dios es luz y no hay ninguna tinieblas en Él. Y luego nos exhorta a nosotros a caminar en luz y alejarnos de las tinieblas. Y el carácter de Dios eso debería ser suficiente motivación ya para nosotros para querer caminar en luz y alejarnos del pecado por completo. Nuestra relación con el pecado como veíamos en el sermón anterior está diciéndonos cuál es nuestra relación con Dios. Si Dios no tiene nada que ver con el pecado y yo soy amigo del pecado eso está diciéndome a mí cuál es mi relación con Dios. A mi propia alma. Si andamos en tinieblas es que no le conocemos dice el apóstol Juan pero si andamos en luz es que tenemos comunión con Él. Y ahora en el capítulo 2 empieza indicándonos algo más en más detalle. Aquellos que andamos en luz aquellos que somos del Señor aquellos que no tenemos relación con las tinieblas es una triste realidad. También pecamos. cuando compartes el Evangelio con alguien que no es cristiano que tiene su propia religión que es un sistema de obras o que todas las religiones son un sistema de obras excepto el cristianismo cuando hablas de tu seguridad de salvación y de que estarás en el cielo en la presencia de Cristo ¿verdad? ¿Cómo te miran? Ah, tú te crees perfecto. No entienden de qué estamos hablando porque como ellos tienen un sistema de obras y ellos no tienen esa seguridad porque nunca cumplen con el estándar de su propia religión se piensan que tú crees que sí cumples ¿ahí tú te crees perfecto? ¿de dónde viene esa seguridad? No entienden que no es nuestra perfección es la perfección de Cristo en la cual descansamos y en la cual confiamos hay si fuera por nosotros pertenecemos a la luz andamos en luz nuestro Padre es luz el Señor Jesucristo nos dijo yo soy la luz y cuando se fue nos dijo vosotros sois la luz entonces ¿por qué pecamos? entonces ¿por qué pecamos? este es un tema muy importante afecta a nuestra vida espiritual afecta a nuestro testimonio afecta a nuestra identidad afecta a nuestra esperanza afecta a nuestro gozo también a nuestro gozo necesitamos escuchar lo que el Señor nos tiene que decir y no lo que el diablo nos tiene que decir ya sabemos lo que el diablo nos tiene que decir respecto a este tema la serpiente quiere confundirnos continuamente escribe Martín Lutero de esta forma tan curiosa ¿cuál es el propósito del diablo? es el padre de la trampa él quiere que los santos pequen y él quiere que los pecadores se crean que son santos es el padre de mentira no caigamos en ninguno de los dos errores si eres pecador no te creas que eres santo arrepiéntete de tus pecados y confiésalos al Señor Jesucristo y él es fiel y justo para perdonarte y si eres santo no peques no peques y el diablo va a venir con toda clase de mentiras minimizando el pecado y haciéndonos entender que no es tan importante empieza así este segundo capítulo hijitos míos me encanta este torno paternal de Juan si pudiéramos imaginarnos ese anciano Juan el apóstol ya anciano en sus últimos días escribiendo esta carta con este corazón tierno hacia nosotros hijitos míos la santidad de Dios debiera ser suficiente aliciente como para despertarnos de nuestro letargo y trabajar por la santidad porque él es santo y nos ha llamado a su servicio hijitos míos os escribo para que no pequéis esta tercera vez que Juan nos dice en poco espacio para que nos escribe recordamos capítulo 1 versículo 3 para que tengáis comunión con nosotros capítulo 1 versículo 4 para que vuestro gozo sea cumplido y ahora de nuevo capítulo 2 versículo 1 para que no pequéis y pudiéramos ver la relación entre las tres cosas Juan nos escribe para que tengamos comunión con los creyentes para que nuestro gozo sea cumplido y para que no pequemos y las tres cosas están interconectadas nos escribe con ese propósito alejaos del pecado tendréis comunión los unos con los otros tendréis comunión con Dios y vuestro gozo será pleno en la vida cristiana alejaos del pecado querido hermano querido hermana no peques no peques porque el pecado destruye tu comunión con Dios destruye tu comunión con tus hermanos destruye tu comunión con tu esposa con tu esposo con tu familia no peques porque el pecado es malo aunque se presenta como algo bueno ¿se acordamos la fruta del Edén que vio Eva? era apetecible el pecado es malo incluso se presenta dulce al paladar y es amargo al estómago el pecado es malo para nosotros no peques porque el pecado promete lo que no puede cumplir promete esperanza promete paz promete felicidad no peques porque pecar es lo contrario de evangelizar exactamente lo contrario somos llamados a anunciar a las naciones que en Cristo Jesús hay libertad y luego cuando pecamos nos estamos diciendo a nosotros mismos no tienes libertad ni para esto eres esclavo tú mismo de tu propio pecado de tu propia realidad de tu propia concupiscencia no peques porque el pecado te lleva a la desesperanza al desánimo al abatimiento a los remordimientos a la ansiedad a las dudas sobre tu fe a las dudas sobre el carácter de Dios a las dudas sobre la salvación a las dudas sobre si hay perdón para ti sobre si Dios tendrá tanta gracia como para perdonarte de nuevo y otra vez con lo mismo no peques porque si pecas estás despreciando al Señor vemos en Romanos 6 15 y 16 que pues pecaremos porque no estamos bajo la ley sino bajo la gracia en ninguna manera no sabéis que si os sometéis a alguien como esclavos para obedecerle sois esclavos de aquel a quien obedecéis sea del pecado para muerte o sea de la obediencia para justicia esta es la diferencia entre el cristiano y el incrédulo el cristiano no está sometido a la autoridad del pecado está bajo la autoridad de Cristo el cristiano ya no pertenece no es esclavo no es siervo del pecado es siervo de Cristo sirve a Cristo Jesús y gracias a esa nueva identidad que tenemos en el Señor Jesucristo el cristiano puede no pecar plantarle cara al pecado resistir a la tentación el cristiano puede no pecar y es increíble este pensamiento pero no hay circunstancia en tu vida ninguna en la cual estés obligado a pecar en cualquier circunstancia en nuestra vida podemos no pecar porque pertenecemos al Señor y tenemos los recursos de Dios podemos resistir al pecado la voluntad de Dios es que no pequemos el creyente no quiere pecar el creyente tiene la capacidad de no pecar el creyente no tiene por qué pecar no está obligado a pecar pero peca aquí está el dilema en nuestras vidas aunque todo esto es una realidad tantas veces sucumbimos a la tentación y tantas veces ese viejo hombre desde dentro manda el apóstol Pablo conoce esta realidad y nos describe en Romanos 7 podemos leer luego en casa todo el capítulo pero solamente versículos 18 19 y yo sé que en mí esto es en mi carne no mora el bien porque el querer el bien está en mí pero no el hacerlo porque no hago el bien que quiero sino el mal que no quiero eso hago Pablo es muy consciente de esta tensión en nuestros propios miembros y es que en el cristiano hay dos realidades hay dos voluntades dentro de cada uno de nosotros una carnal y una espiritual el cristiano es alguien redimido por la sangre de Cristo transformado por la gracia de Dios que lucha diariamente contra su propio pecado hasta el día de la gloria y entonces sí todas las cosas serán perfectas usando un sencillo ejemplo que en alguna otra ocasión he usado del pastor Jim Neuheiser para ilustrar esta realidad del pecado en la vida del cristiano imagínate que tienes una casa con un jardín bueno más que un jardín es un patatal ¿sí? está horrible todo lleno de malas hierbas piedras abrojos entonces llega alguien un amigo es jardinero y gratuitamente va a hacer un trabajo allí remueve la tierra quita las piedras construye un sistema de riego planta unas jardineras unos rosales un césped ¿cómo queda aquel jardín? qué maravilla ¿verdad? precioso y ese amigo lo hace todo gratuitamente porque te aprecia tú empiezas a disfrutar aquel jardín nuevo fantástico pero al cabo de unos días te das cuenta que allí donde había crecido aquel cardo borriquero aunque ahora hay césped muy bonito justo en ese mismo lugar empieza a crecer de nuevo ese cardo borriquero ¿y qué haces con él? ¿lo dejas crecer hasta que sea un árbol? lo arrancas y lo arrancas de raíz si puedes pero es que pasa una semana diez días un mes tú riegas tu césped tus flores está precioso y vuelve a salir el mismo cardo borriquero en el mismo sitio ¿qué haces con él? lo vuelves a arrancar de nuevo ¿cuántas veces lo vas a arrancar? las que haga falta ¿durante cuántos años? todo el tiempo que haga falta hay una realidad preciosa que es ese nuevo jardín pero hay otra realidad debajo ¿verdad? que es la tierra no has podido quitar toda la tierra la tierra vieja sigue estando ahí eso ilustra de alguna manera lo que sucede en la vida del cristiano Cristo por pura gracia ha venido de tu corazón y ha hecho reformas integrales gratuitamente ha plantado un hermosísimo jardín y ahora te dice cuídalo cuídalo filipenses trabajad en vuestra salvación con temor y temblor hay una salvación que te ha sido dada por el Señor Jesucristo y ahora nos corresponde ser fieles y ser vigilantes y cada vez que aparezca el pecado el mismo pecado en el mismo sitio lo vas a arrancar de raíz cueste lo que cueste y duela lo que duela porque esa es nuestra responsabilidad como cristianos vigilantes así es la lucha contra el pecado en la vida del cristiano así es la santificación y la lucha es diaria y es constante vigilamos nuestro propio corazón vigilamos nuestra alma para arrancar el pecado cuando quiera sobresalir en cualquier momento y el verdadero cristiano vive en esta realidad que sabe que no ha de pecar no quiere pecar tiene los recursos para no pecar pero cuando peca tiene que luchar contra su pecado tiene que confesarlo al Señor de hecho podríamos decir que los cristianos más santos más obedientes más devotos son los que mayor conciencia tienen de su pecado no es que tengan más pecado es que son más conscientes de su pecado imagina un niño que está jugando en el parque está jugando con los coches en la tierra a mi pequeño Abraham eso le encanta ¿verdad? se pone que luego hay que lucharlo bueno si construyeran si alguien inventara el túnel de lavado ¿verdad? para niños igual como hacen con los coches yo tendría uno en casa para meter al pequeño y que salía ya limpito y acaba cuando juega en el parque y le preguntas a un pequeño si tiene las manos sucias normalmente te dice se las mira pero le dice no y tú sabes cómo están las manos ¿verdad? un poco hay que lavar las manos imagínate ese niño 20-30 años después que ya no es un niño jugando en el parque ahora es un neurocirujano y le preguntas antes de entrar al quirófano le preguntas ¿tienes las manos limpias? dicen no y están limpias pero él sabe lo que significa tener las manos limpias antes de entrar en el quirófano y bailas limpia y la desinfecta y entonces entra ¿me entendés? el concepto de limpieza hermanos nuestra conciencia de pecado crece aumenta en la medida en que crecemos en la fe en la medida en que maduramos en la medida en que conocemos más a Dios en la medida en que nos conocemos más a nosotros mismos en la medida en que conocemos más la palabra en la medida en que conocemos nuestras luchas nuestros pecados nuestras tentaciones nuestros ídolos y en la medida en que crecemos en responsabilidad en el reino de los cielos mayor conciencia tenemos de nuestro propio pecado y del peligro de nuestro propio pecado mayor urgencia a lavarnos las manos por eso Pablo escribe en Romanos 7 24 miserable de mí ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? y no es que Pablo fuera más pecador que tú y que yo Pablo era más consciente que tú y que yo y más responsable que tú y que yo por tanto Juan en su carta nos está presentando cuál es la relación del cristiano con el pecado y básicamente nos está presentando que hay dos tipos de relación con el pecado Juan está describiendo en versículos como primera de Juan 3.6 vamos a ver dos o tres versículos un poquito más adelante en la misma carta primera carta de Juan 3.6 fijémonos que dice todo aquel que permanece en él no peca todo aquel que peca no le ha visto ni le ha conocido estamos en primera carta del mismo libro capítulo 3 versículo 6 una traducción literal de este versículo podríamos decir que todo aquel que pecando es un verbo continuo es un verbo presente algunas traducciones dicen todo aquel que está pecando no le ha visto ni le ha conocido vemos esta realidad de nuevo en capítulo 3 versículo 9 primera de Juan 3.9 ninguno que es nacido de Dios practica el pecado porque la simiente de Dios permanece en él y no puede pecar porque es nacido de Dios y de nuevo primera de Juan 5.18 sabemos que todo aquel que ha nacido de Dios no practica el pecado vemos por tanto que hay dos tipos de relación con el pecado uno es morar en el pecado habitar en el pecado vivir en el pecado practicar el pecado y otra cosa es pecar como algo puntual y muy concreto en nuestras vidas son dos realidades diferentes hermanos el cristiano es alguien cuya naturaleza ha sido renovada y al caer en pecado siente un profundo malestar porque no es algo que pertenece a él es algo ajeno es algo extraño a él así como el hijo pródigo en esa pofilga ¿te lo imaginas? debía mirar su triste realidad y debían darle asco el lodo darle asco a los cerdos y darse asco a sí mismo y entonces él pregunta ¿qué hago yo aquí? yo no pertenezco aquí iré a casa de mi padre esa es la realidad del cristiano sabe que su lugar no es ese ni en esa compañía su lugar es otro en la casa del padre el creyente siente aversión por el pecado y está deseando correr a los brazos de su padre celestial para ser lavado aquí la diferencia entre pecar y practicar el pecado una cosa es que un pájaro se pose sobre tu cabeza ¿verdad? y lo vas a asustar y otra cosa es que haga un nido y tenga sus polluelos ¿verdad? a ver el domingo nos vemos todos y alguien anecdóticamente podemos explicar el otro día se me puso un pájaro en la cabeza pero si ves el domingo entrar un hermano con un nido ¿verdad? y ahí con los polluelos te vas a quedar mirando y te has dado cuenta que sí se posó aquí el lunes y estamos a domingo bueno yo le he dejado ridículo ¿verdad? el cristiano es alguien que peca evidentemente caemos en pecado no debiéramos pero pecamos porque esta realidad está aún en nuestros miembros y caminamos en santidad y luchamos contra nuestro pecado el cristiano es alguien que permanece en pecado no porque si permanece en pecado está diciendo sea sí a Dios y al mundo que no es de Cristo es una farsa que todo es exterior en la Biblia tenemos grandes ejemplos de grandes creyentes que cayeron grandes ejemplos de grandes creyentes que cayeron en pecados de todos los colores pero fueron restaurados fueron llevados a los pies de Cristo de nuevo fueron perdonados y sea cual sea el pecado que haya en tu vida y tú lo conoces y hay cosas que conoces tú y el Señor y el Señor mejor que tú hay cosas que hay en tu corazón que sabes que el Señor quiere que confieses y espero que el primer sentimiento sea el de una profunda incomodidad que te sientas como ese hijo pródigo en medio de los cerdos en medio del lodo en esa posibilidad y que en medio de esa incomodidad te sientas con la urgencia de correr al médico del alma al Señor Jesús una frase conocida de Charles Spurgeon las ovejas pueden caer en el lodo pero sólo los cerdos se revuelcan en él según sea tu relación con el lodo te estás diciendo a ti mismo si eres oveja o eres cerdo cuál es tu naturaleza si te sientes cómodo o no en medio de tu pecado es una cuestión de identidad en nuestra naturaleza como cristianos está el no pecar de manera que cuando el cristiano cae en pecado aquello es algo extraño aquello es algo ajeno aquello es algo incómodo para nosotros el cristiano verdadero no mora en pecado pero peca porque nuestra vida viene en tentaciones porque vienen pecados antiguos como ese cardo borriquero que quiere volver a salir quiere volver a nacer porque esos viejos ídolos que pensábamos que ya habíamos destruido se vuelven a poner en pie y siguen diciéndonos cosas y reclamando nuestra atención no vives en el lodo pero tus pies se manchan de lodo a lo largo del camino recuerdo ese pasaje precioso en el evangelio de Juan en el que el Señor lava los pies de sus discípulos Juan 13 versículo 8 y Pedro se resiste claro Pedro siempre tenía algo que decir verdad y Pedro le dice al Señor no me lavarás los pies Jesús le respondió si no te lavaré no tendrás parte conmigo ah ahí cambian las cosas Pedro cambia el chip Señor no solo mis pies sino también las manos y la cabeza Jesús le dijo el que está lavado no necesita sino lavarse los pies pues está todo limpio y vosotros estáis limpios aunque no todos aquí está hablando de Judas el que está lavado no necesita sino lavarse los pies hemos sido lavados por el Señor Jesucristo pero a lo largo del camino de la vida cristiana tus pies se manchan y ahí está Cristo con esa toalla y ese lebrillo dispuesto a lavarlos los pies de nuevo porque ante la tentación podemos caer de tantas maneras ante nuestro propio pecado pecado de orgullo de codicia de ira de murmuración de envidia de lujuria de rencor de vanagloria sea lo que sea que haya en tu corazón ven a Cristo confiesa tus pecados lava tus pies y las manos y la cabeza los que están limpios están limpios no necesitan sino lavarse los pies y sean ensuciados a lo largo del camino y entonces tenemos esta hermosísima expresión del apóstol Juan si alguno hubiere pecado abogado tenemos que ternura que confianza abogado tenemos fíjate en la respuesta del apóstol Juan no dice si alguno hubiere pecado la ira de Dios está sobre él ¿verdad que no? tampoco dice si alguno hubiere pecado no te preocupes Dios es amor no dice ninguna de estas dos cosas si alguno hubiere pecado abogado tenemos y en el abogado está el amor de Cristo y en el abogado está la ira de Dios porque la ira de Dios ha caído sobre nuestro abogado abogado tenemos para con el Padre que confianza que palabras para el cristiano abatido para el cristiano que ha sucumbido ante la tentación para el cristiano que está herido abogado tenemos pero te das cuenta en todo lo que implica decir estas palabras abogado tenemos si dices abogado tenemos es porque estás reconociendo que hay un juicio final y hay del que no tenga abogado hay del que no tenga abogado abogado tenemos significa que necesitamos a uno que hable por nosotros porque somos torpes porque no sabemos porque no podemos porque uno debe interceder en nuestro lugar y ese es Jesucristo el Cristo abogado tenemos significa que reconozco la necesidad de un abogado ¿tú reconoces la necesidad de un abogado? tiene necesidad de un abogado el que sabe que ha quebrantado la ley y que merece el castigo ese busca la mediación la ayuda de un abogado abogado tenemos significa que vas a hablar con tu abogado que le vas a confesar a tu abogado que no le vas a esconder nada a tu abogado porque él está en tu defensa que le vas a explicar toda la verdad a tu abogado abogado tenemos significa que necesitamos un abogado porque hay un acusador y el diablo nos acusa delante del padre día y noche dice Apocalipsis acusa a los santos y otra reflexión más dice abogado tenemos no que tengamos un bufet de abogados uno Jesucristo el justo ni santos ni vírgenes ni sacerdotes ni ningún otro mediador entre Dios y los hombres un abogado Jesucristo el justo abogado tenemos todos nosotros tenemos la misma necesidad del mismo abogado y estamos perdidos si no tenemos a ese abogado y es un abogado celestial es un abogado único maravilloso glorioso el que intercede por nosotros delante del trono de la gracia el apóstol Juan describe aquí la necesidad de los creyentes de todos los tiempos que habiendo pecado deben mirar a ese abogado celestial y espero que tú estés mirando también a tu abogado celestial en esta mañana no te mires a ti mismo porque solo vas a crecer en tu desesperación y en tus remordimientos y en tu debilidad no mires a tu pasado porque recordando más y más la grandeza de tus faltas y el castigo que mereces por ellas no vas a crecer más que en desesperación mira a tu abogado celestial a Jesucristo el justo que te limpia de toda maldad porque mirando a nuestro abogado celestial es donde podemos cobrar ánimo te has olvidado en casa el yelmo de justicia y te has dejado también el escudo de la fe y te ha herido el maligno con sus dardos de fuego corre a tu abogado corre a tu abogado buscando su socorro Juan quiere que nuestro gozo en la vida cristiana sea cumplido sea pleno sea perfecto y podemos correr a nuestro abogado porque no es nuestro acusador es nuestro abogado es nuestro defensor y el término que usa Juan aquí para referirse a Jesucristo como nuestro abogado es paracleto paracletos sólo Juan usa este término en el nuevo testamento aquí para referirse al Señor Jesucristo es nuestro abogado es nuestro paracleto y luego en el evangelio de Juan para referirse al Espíritu Santo utiliza el mismo término Juan 14 16 dice el Señor Jesús yo rogaré al Padre y os dará otro consolador otro paracleto para que esté con vosotros para siempre no otro diferente a mí sino otro como yo está diciendo el Señor Jesús vendrá otro como yo que estará con vosotros para siempre el Señor Jesús físicamente se iba a ir iba a estar en los cielos abogando por nosotros pero iba a venir un consolador un paracleto que iba a estar con nosotros para siempre hasta el día final y con cada uno de nosotros allá donde estemos nuestro abogado celestial está en los cielos hablando al Padre por nosotros y nuestro paracleto está en la tierra en nuestros corazones hablando por el Padre a nosotros y nuestros dos paracletos que hermoso diálogo dentro de la eternidad ¿verdad? Jesucristo hablando por mí al Padre y el Espíritu hablando por el Padre a mí para que caminemos en luz para que caminemos en luz Cristo está a nuestro lado y en sus palabras hay perdón refrigerio consejo guía amor exhortación allá donde haga falta escribe Matthew Henry el Evangelio cuando se comprende y recibe correctamente pone el corazón en contra de todo pecado y contra su práctica y al mismo tiempo da un bendito alivio a las conciencias de los que han pecado Cristo es nuestro abogado perfecto un abogado que nos conoce y conoce nuestras debilidades y flaquezas porque Él ha vivido en esta tierra es un abogado celestial que ha vivido una vida perfecta como hombre es un abogado pero es abogado para los que reconocen su injusticia es un abogado para los que reconocen su necesidad es un abogado para los que niegan que ellos se puedan defender a ellos mismos es un abogado para los que saben que hay un juicio final es un abogado para aquellos que corren a los brazos del abogado en otra ocasión escribe Agustín de Hipona cuando un hombre descubre sus faltas Dios las cubre cuando un hombre las esconde Dios las descubre cuando un hombre las reconoce Dios las olvida y vemos en estos versículos una indescriptible descripción de la gracia del Señor Dios siendo un Dios tres veces santo habiéndonos salvado de forma perfecta de la condenación eterna cuando pecamos no nos abandona Dios no dice ay va yo esperaba otra cosa de ti vaya chasco ¿sabes qué? voy a poner mis esfuerzos en otro lado porque me das trabajo ¿eh? Él no abandona la obra que empezó y a pesar de ti querido hermano Él va a concluir la obra que empezó de manera que avanzarás en tu lucha contra el pecado y en obediencia y en santidad podemos acudir confiadamente a Él porque somos sus hijos y si el pecador que es enemigo de Cristo cuando viene a Cristo Cristo lo recibe ¿cómo va a recibir a sus hijos? aún después de haber pecado no los va a empujar al infierno los va a lavar de sus culpas y los va a recibir en casa bendita cruz del Señor Jesucristo donde fue clavado por ti y por mí y entonces en el siguiente versículo usa el apóstol Juan una expresión que nos hace reflexionar porque dice que pagó por nuestros pecados pero también dice que pagó por los de todo el mundo entonces todo el mundo es salvo qué contradicción veríamos aquí en el apóstol Juan ¿verdad? porque nos está hablando de andar en luz o andar en tinieblas nos está hablando de los hijos de Dios los hijos de destrucción y va a seguir con ese tema durante toda su carta pero luego aquí al principio nos dice que Cristo pagó por los pecados de todo el mundo entonces todos somos salvos todo el mundo todo el cosmos literalmente toda la creación es salva también Judas también Satanás estará en la presencia de Dios cuidado como leemos la palabra mundo la palabra mundo se tiene que leer siempre en su contexto bueno como todas las palabras ¿verdad? y según el contexto en el que está la palabra mundo tiene su significado solo un pequeño ejercicio para que nos demos cuenta todos conocemos Juan 3.16 también escrito por Juan Juan 3.16 de tal manera amo Dios al mundo ¿podéis buscar ahora primera de Juan 2.15? primera de Juan 2.15 dice no améis al mundo no améis al mundo a ver ¿qué quedamos? Dios de tal manera amo Dios al mundo y ahora Dios nos dice a nosotros no améis al mundo ¿qué quedamos? tengo que imitar a Dios amando al mundo pero Dios me dice que no améis al mundo evidentemente la palabra mundo significa dos cosas diferentes ¿verdad? en cada contexto cuando la palabra mundo se usa en contraste con la iglesia mundo significa el pecado cuando la palabra mundo está usada en contraste con Israel mundo significa las naciones cuando la palabra mundo se usa en contraste con la eternidad y con el cielo mundo significa la humanidad el mundo significa algo concreto en su contexto aquí Juan nos está diciendo que Jesucristo es propiciación propiciación por nuestros pecados el propiciatorio era cubierta del arca donde el sacerdote derramaba la sangre de los sacrificios el propiciatorio representaba el sacrificio ofrecido por el sacerdote en nuestro favor para ser aceptos delante de Dios y Cristo Jesús es el cordero el cordero perfecto último definitivo el cordero de Dios un cordero que es sacrificado porque es perfecto viene de parte de Dios y su sacrificio es el último sacrificio el sacrificio perfecto no hay necesidad de otro un sacrificio que es ofrecido una vez y ya para siempre para pagar los pecados de quien de aquellos que estaban esperando ese cordero y para todo el mundo para todas las naciones también para nosotros hermanos en ese mundo estamos incluidos tú y yo porque es una salvación no solo para los judíos es una salvación para las naciones y ahí nos acogemos nosotros los que somos gentiles los que no somos de Israel como nación como pueblo en la cruz del calvario el cordero de Dios está redimiendo a su pueblo de todas las naciones de todas las lenguas de todas las tribus debajo del sol también a ti y a mí esta realidad de que la salvación no es solo para Israel sino para las naciones la describen muy bien los samaritanos cuando la mujer samaritana viene a ellos y trae el mensaje porque se ha encontrado con el Mesías Juan 4.42 escuchan el testimonio de la samaritana y dice lo siguiente ya no creemos solamente por tu dicho porque nosotros mismos hemos oído y sabemos que verdaderamente este es el salvador del mundo Cristo el salvador del mundo el salvador de las naciones el salvador de todos los pueblos tenemos un salvador poderoso poderoso como para dejar su gloria celestial y vivir una vida perfecta poderoso como para limpiarnos de nuestros pecados poderoso como para defendernos frente al acusador poderoso como para sostenernos a pesar de nosotros mismos poderoso sobre la muerte poderoso sobre el diablo poderoso sobre el infierno poderoso sobre el pecado ese pecado que corre por tus venas y tú mismo dices Señor quien le librará de este cuerpo de muerte él es poderoso también sobre tu pecado si aún no eres de Cristo y crees que no tienes pecado arrepiéntete de tu pecado porque incluso creer que no tienes pecado es pecado arrepiéntete de tu pecado busca su perdón confiesa tus culpas a él y él es fiel y justo para perdonarnos y si ya eres de Cristo y pecas que va a ser de ti corre a Cristo el león de Judá tu abogado tu consejero tu amigo tu consolador para que escuchando su voz cobres ánimo cobres aliento cobres esperanza cobres perspectiva cobres una visión clara de quién es Dios y de qué es lo que espera Dios de ti arrepiente de tus pecados y corre al Señor Jesucristo para que escuchando su voz tengas fuerza él ha vencido al pecado tremenda la relación del cristiano con el pecado en el Edén no había pecado antes de la caída en el Edén era perfecto en el Edén el hombre no pecaba pero el hombre cayó y el hombre en su estado natural el hombre sin Cristo no puede no pecar a ojos de Dios todo lo que el incrédulo hace es pecado porque está separado de su santidad está separado de su gloria ahora que recibimos a Cristo ahora que tenemos el Espíritu del Señor ahora que tenemos la palabra ahora que tenemos esta nueva naturaleza en nosotros el cristiano puede no pecar resistir la tentación y con los recursos de Dios caminar en santidad no pecar y ese es nuestro llamado y si pecamos tenemos abogado Jesucristo el Cristo pero hermanos añoramos ese día precioso en la gloria cuando nuestro cuerpo sea glorificado y la salvación sea definitiva y acabada cuando estemos en los cielos donde no puede entrar nada inmundo allí delante de la presencia del Señor que día no podremos pecar no es que no queramos es algo aún más grande más sublime más glorioso más profundo no podremos pecar sino sólo adorarle y bendecirle por toda la eternidad amén y bendecirle